Hola a todos, estamos con la crema y nata de los que hablan de tecnología, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, porque tenemos hasta extranjero a bordo. Bueno, me gustaría que se presenten, empecemos por la persona que viene de afuera, y no hablo de Andrés ni de Alvarito, hablo de Diego. Bueno, yo vengo de afuera, pero hace 18 años que vivo en Colombia, así que bueno, soy Diego Cambiaso de Pixelco. Ok. Saludos. Bueno, y ahora sigamos con Ernesto, cuéntanos un poco qué hace. Hola, yo soy Ernesto Herrera, yo soy Ernesto Herrera de Computer World Colombia, y próximamente de otros medios. Listo, y ahora sigamos con la cuota, Alvarito, preséntese. Bueno, yo soy Enrique Cuartas, y soy creador de contenido en nube eléctrica. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a alguien de la casa, Andrés. Andrés Felipe Sánchez de TechCetera, ¿cómo están? Bueno, y estoy yo, Felipe Liscano de TechCetera, y hoy nos reunimos nuevamente para hablar sobre Nokia. Me gustaría que empecemos por algo que no todo el mundo entendió, que para el usuario del común puede ser no tan fácil de entender, y es esa oferta de HMD Connect. ¿Cómo la ven? Los veo muy callados. Veo que no es tan fácil. si quiere que empiece Enrique, que se tomó un snapshot. No, es que nos estaba aquí descubriendo acá qué es lo que pasa. Cuéntenos qué tal le parece. La verdad, eso no lo sé. Ok, ¿alguno entendió bien la oferta? No. Lo que yo entendí en este momento es que HMD les va a enviar a los usuarios de Nokia una SIM card a través de la cual pueden entrar a hacer servicios de roaming internacional. Ok, Andrés. Y que va a funcionar en este país en el mundo. Ok, y Andrés, que tiene una cara de ponqué, no sé si se congeló porque nunca sonríe durante tanto tiempo, pero no sé si sigue ahí Andrés. ¿Seguimos conectados o está caído? Es que mi webcam de un momento tenía una externa y murió. Ok, ok. A ver, ¿ya me ven? No, ahora solo estamos tres, pero bueno. No, no lo están poniendo. Mientras solucionas. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ok, hay una cosa interesante y es que la palabra que yo creo que más se repitió con el lanzamiento de Nokia ayer fue global. Era lo que más decían constantemente, global, global, global. Entonces SIM global, teléfonos globales, servicios globales, coberturas globales, era como lo que más estaban insistiendo, ¿no? Entonces lo que esto nos da a entender es que Nokia quiere posicionarse ya como no una empresa de nichos, sino nosotros somos la primera gran empresa de soluciones globales a nivel de smartphones. Fue una cosa que me llamó bastante la atención porque insistieron en eso todo el tiempo. Ok. Bueno, ¿y qué opinan de los 20 euros precisamente para obtener un giga de datos en 120 países? ¿Les parece competitivo o les parece caro? ¿Cómo lo ven? Me parece que comprar una SIM card en un país sigue siendo todavía una mejor opción. Ok. Ok. Sí, realmente al día de hoy es menos rollo, menos papeleo y creo que un mejor retorno de la inversión. Ahora vamos a ver si más adelante esto mejora porque tengo entendido que por cinco dólares extra le van dando más gigas. Sí, por cinco euros dan un giga más en la zona 1 que es donde está Colombia. Exactamente. Yo tengo un problema con las SIM card globales y bueno, la que he usado es esta ChatSIM y la verdad a mí no me parece que funcione bien. Yo sigo pensando en que comprar una opción local es mucho mejor, es mucho más fácil, aunque hay ciertos países que restringen eso a que solo lo puedan registrar personas que son residentes en ciertos países. Hablamos de Brasil, ¿no? Brasil, en Argentina me ha pasado, en España también, que tengo que ayudarme de alguien que sea residente para poder comprar una SIM card. Sí, eso a veces es complicado. Hay restricciones de compra local, ¿no? Que dificultan que una persona pueda comprar en un determinado país. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que está pensado es para personas que viajan demasiado pero no se quedan mucho tiempo en un país. Porque si no te quedas una determinada cantidad de días en un país o, por ejemplo, en Europa, dentro del continente donde hay roaming, entre países pues realmente no tiene mucho sentido lidiar con una SIM local, ¿no? Ok, ok. O sea, es una idea interesante, hay que ver cómo funciona, porque por ahora, como dice Diego, hace más sentido comprar la SIM card. ¿Qué tal el hoodie de Predator, ah? Háganme el favor. Está totalmente contramarcado. Pero bueno, vamos a empezar de la gama de entrada hacia arriba. ¿Qué opinan del Nokia 1.3? ¿Quién quiere empezar? Listo. Cinco millones de Nokia 1 vendidos, ¿no? Dijeron. Cinco millones. Yo siento que es más de lo mismo. A mí me preocupa ese giga de RAM y esos 16 de almacenamiento, porque no siento que haya una evolución en esa gama pequeña y que le ofrezcan algo que ya no ofrecían en el año pasado. Ok. ¿Qué opinan los otros? Yo coincido con Enrique. No hemos visto así nada nuevo ni nada que el que ya está en ese segmento le vaya a producir una mejora en algo. Ok. Y me imagino que Andrés va a contradecir a todo el mundo. No, digamos que en lo importante creo que no hubo upgrade. O sea, coincido, poca RAM, poco almacenamiento. Hay que tener en cuenta que funciona con Android Go, pero aún así sigue siendo poco. ¿Dónde fue que ellos dijeron o insistieron en el upgrade? En la cámara, porque no nos echemos mentiras. El primer Nokia 1 no enfocaba ni porque la vida dependiera de eso. Era bastante complicado. Y segundo, en la tecnología de pantalla, porque se enfocan en un consumidor que consume contenidos básicos. Pero, esto puede ser interesante, pero si sigues teniendo poca RAM y perdura un poco en almacenamiento, pues, no sé, también es que como que te quedas como en un punto de, no sé, como si hubo evolución en algunas cosas, pero en el núcleo de lo que de verdad te da una experiencia distinta de teléfono, no tanto. Coincido. Ok. ¿Y qué dicen los otros? Yo creo... ¡Ay, qué pena, Diego! Sigue, sigue. No, tranquilo. Bueno. Quería agregar una sola cosita. Lo que decían recién del tema de la pantalla. Yo hace dos años me fui de viaje y llevé otro equipo con Android Go. Y el tema era ese. Lo peor que tenía el equipo era la calidad de la pantalla. La cámara no era genial, pero a veces cuando uno veía las fotos en el computador o en otro dispositivo, se veía mucho mejor que la que mostraba luz. El dispositivo. Y yo sufrí mucho con la pantalla. Fue con lo que más sufrí. Ok. Y ahora sí que dicen... Mi pregunta es, si en este caso es si es el verdadero gama de entrada. Porque yo creo que esto está montado para cerrar un nicho de mercado que tienen ellos ya de la gente que ama la marca, que no ha cambiado durante muchos años, pero entre un feature phone y esto, ¿qué es mejor? Pues todo depende de lo que usted quiera, ¿no? Porque precisamente para eso lanzaron el 5310, que va a servir para detox y para los menómanos. Entonces... Que para mí es un equipo mucho más interesante en sí que este Nokia de entrada. Ok. ¿Y lo comprarían? ¿39 euritos? ¿El de entrada? ¿El 53? Sí, el 5310. O el 1-3. El 5310 sí lo compraría. Yo lo compraría sin dudarlo. Yo tengo el 3310, el 3310 que fue con el que iniciaron esa tendencia de coger teléfonos emblemáticos y volver a trabajar con ellos y volverlos a sacar. Este teléfono es espectacular y yo me iría con un 5310 Express Music, ¿no? ¿Recuerdan esa familia? Esa línea de Express Music, sí. Claro, el Express Music. Yo creo que lo vimos en Colombia que fue el Banana, el Nokia amarillo, que era increíble. Que me parece que la marca debería ir mucho más por ese lado que sacar equipos como el 1-3 que no tienen ninguna evolución. Y que ni siquiera le da a uno la capacidad suficiente para manejar un sistema operativo básico con tres programas. Wow, Ernesto se fue. Uy, Ernesto, ¿qué tal? Pobre Android Go. Bueno, vamos subiendo. Entonces, ¿qué podemos decir del 5-3? Ay, el 5-3. Un gama media, pero de diccionario, ¿no? O sea, es el gama media por excelencia. Lo hicieron muy bien hecho cumpliendo con absolutamente todo. Intentan capitalizar el territorio de la cámara y el diseño, pero yo no sé qué tanto esté dispuesto un usuario en algún momento en sacrificar prestaciones por un teléfono que se ve bien. A pesar de que hablan mucho de la estética y el rendimiento y todo esto, si tienen una cámara mejor con óptica size, pero es demasiado gama media. O sea, es como, no digo que sea un teléfono aburrido, pero se mantiene como un gama media súper representativo. Yo creo que ahí apuntan a la persona que primero quiere un Nokia y luego quiera un teléfono gama media, ¿no? No sé, ¿qué opinan? En esta gama yo siento que importa mucho el precio, porque la gente que va por un equipo de menos de 200 dólares, o sea, de 200 dólares, es la gente que está buscando como lo mejor por, no sé, por 700 mil pesos. O ahorita como está el dólar, no sé cuánto estará un celular que antes costaba 700 mil, pero yo siento que la marca, como que todavía le falta un poco para diferenciarse de otros de gama media, porque no solo el diseño es importante. O sea, lo llaman del pasado. No, se actualizó, estas cosas se actualizan. Hace 10 años era el primer sonido que escuchábamos cuando aterrizaba el avión, todo el mundo encendía los equipos y se escuchaba eso, esa era la característica. Sí, después de que la gente dejaba de aplaudir, ¿no? Total. Pero bueno, interesante el procesador de este teléfono. Sí, total. ¿Qué tiene? Un 665, un Snapdragon. Un 655. 665. Sí, 665. Y tiene 4 y 64 de ROM, ¿no? O sea, no está tan mal, o sea, la configuración. Tiene madera. Como diría Andrés, el perfecto equipo de diccionario para hablar de gama media. Sí, si usted quiere el equipo más equilibrado de lo que pueda ser un gama media, mire ese. Ya, ahí está perfecto. Ok. Bueno, y dejamos lo mejor para el final, ¿no? El 8.3, que es el teléfono 5G. Que sigue siendo gama media. Sí. Total, sigue siendo un gama media, pero... Es 5G, ¿no? Se la metieron toda y además le pusieron lo de Pusebook. Sí, Android puro. Android puro. Android puro. No, y las cámaras también prometen bastante y eso me gusta porque ya las cámaras buenas están empezando a llegar de verdad a la gama media, que pues en este caso son como la gama de menos de 2 millones de pesos. Y tenemos 8. Vamos, le metemos una óptica Carl Zeiss. Exacto, una óptica muy buena, 4 cámaras. Muy buena para esta gama. Y tenemos 5G por menos, corríjame si me equivoco, ¿es el único 5G por menos de mil dólares? Sí, total. Pues hasta el momento. Creo que por el momento sí. Hasta el momento sí. Y además es el primer 5G puro, ya que Nokia es de los principales investigadores en este tema. Sí, eso es algo que mucha gente no sabe y es que Nokia sigue ofreciendo servicios de backbone de redes y de hecho son conocedores de 5G por mérito propio. O sea, no es como me subí a la tendencia, sino que realmente son conocedores del tema. Llevan mucho tiempo. Sí, compré el chip para atárselo a mis teléfonos. Total, total. Pero entonces, ¿ustedes se montarían en un 8.3? O sea, yo me embarcaría porque sea un buen teléfono. O sea, yo no sé qué tanto el gancho de 5G. Yo siento que el 5G todavía no es un elemento, perdón, Diego, siento que el 5G todavía no es un elemento que venda en especial porque en qué países realmente hay 5G donde ellos vendan. En Europa apenas está como entrando. Bolivia. Y en Estados Unidos. Si tuvieran que invertir en uno de estos teléfonos, ¿cuál comprarían? Yo creo que el 8.3 está bien. Lo del 5G sería opcional por lo que dijimos recién, pero tiene batería de 4.500, carga rápida. No sé, es como completo. Creo que es un buen gama medio. Cámara de acción integrada. Sí, cámara Mac. Óptica car size. Sí, la óptica me recuerda a los primeros smartphones que yo tuve fue Nokia y tenía car size. Al igual que en ese momento la cámara pocket que usaba, los dos tenían óptica car size. La calidad es buena. Panasonic, Sony y Nokia siempre han confiado en óptica de car size. Exacto, era una cámara pocket Sony. ¿Y todos se irían por el mismo? ¿Por el 8.3? Sí, aunque a mí me gustaría ver una versión del 5310 con KOS. ¿El que tiene KOS? ¿Sí? No aparece, aparece en las aplicaciones para que tiene un nuevo prioritario de Nokia. La banana tenía KOS. Normalmente lanzan como dos versiones, lanzan como una versión con la versión de ellos y con KOS como para el mercado mundial. ¿Qué tal que se le puede poner WhatsApp y Twitter y Facebook? Ya, ya, por eso es que en algunas partes uno lo hicieron. Recuerden que ellos lo estaban anunciando como algo para hacer detox, en donde solo se escucha música y se habla por teléfono. Entonces, ahí es donde nos genera esa gran duda. Yo compraría 5310. Yo también. Express Music. Al menos por el tema de la nostalgia, sigue vendiendo bastante. Bastante. Además que es bastante barato, ¿no? Bueno. A veces 5310 tiene Bluetooth para conectar los audífonos nuevos, porque si no, no estoy a comprar como Andrés audífonos de cablecito. Uy. ¿Para qué es? A mí lo que me preocupa del 8.3 es que su precio ya se empieza a acercar un poco a los de gama alta de años anteriores. Y ahí entonces es donde empieza a competir bastante también por precio y que deja de ser una opción tan buena en algunos casos. Pero digamos, yo ahí te digo algo. Tenemos actualizaciones por mínimo dos años. O sea, que el teléfono se mantendría vigente. Y 5G ya integrado. Que puede que hoy no tanto, pero de aquí a dos años sí sea un tema mucho más relevante. A mí me gusta mucho lo que decían del 8.3, que era Future Ready, como listo para el futuro. Yo creo que es una apuesta a un mediano plazo, más que si hoy te sirviera o todas las prestaciones las fueras a usar. Es más como, lo compras hoy, pero lo vas a tener una buena cantidad de tiempo. Y eso es muy Nokia. Pero con la evolución que tenemos en tecnología actualmente, con la evolución que tenemos actualmente en dos años, no sabemos qué es lo que vaya a estar en el mercado. Entonces, la postura del futuro en tecnología es una vaina muy loca. Bueno, sí, pero dentro de dos años que Apple lo lance como la máxima novedad, pues entonces ahí ya todo el mundo se especará. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que las cámaras pueden ser muy buenas, pero como lo decíamos anteriormente en algunas de nuestras notas, hay que tenerles paciencia y entender cómo funcionan, porque no son, como dicen, out of the box, realmente intuitivas. Y entre más se comprometan con car size, es más, ¿saben? Con el 7.2 nos causó la experiencia de que era muy parecido a utilizar una cámara digital compacta, en el sentido que para la mejor foto tienes que, algo de paciencia, algo de tiempo, la logras muy bien, pero no es dispare y guarde, no es así. Entonces, nos quedamos en que Diego se iría por un 8.3, Enrique, ¿por cuál se iría? Si tuviera que pagarlo. Por el 53.10. Ok, Mario. Por el 8.3, sí. ¿Y Ernesto? 53.10 con Caio V. Ok, bueno, y toca preguntarle a Andrés, pero no pueden ser todos, ¿no? No, no acaparé. ¿Cuál elegiría? Sí, el 5.1, primero, primero 53.10. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que uno de los anuncios que más me llamó la atención fue el 53.10. Creería que es uno de esos teléfonos que vale la pena probar. Puede que no sea ni siquiera un smartphone, es un teléfono como tal. Es un teléfono. Teléfono al uso, sí. Si tuviera Caio Vs, realmente sería aún más interesante de lo que es, porque el tema del diseño, la nostalgia, juega mucho, pero que pudiera de pronto instalar WhatsApp, pues ya es un punto a favor que sirve mucho. ¿Pero ustedes se imaginan WhatsApp en un teclado T9? Yo escribía muy rápido en un teclado T9. Sí, pero te aseguro que estás fuera de prácticas. Total, ¿verdad? Ah, qué gustas cosas.